Hola, campeones. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Empezamos siempre con pie derecho con nuestra lección del día de hoy. Y esta es cómo prospectar en eventos de networking. ¿Qué es eso de networking? En networking, pues, son eventos sociales que de repente, pues, nosotros podemos tener donde podemos aprovechar y captar prospectos. ¿Sí? Captar prospectos. Una piscina llena de prospectos, básicamente, ¿verdad? Entonces, eso es lo que es un networking. Cuando de repente nosotros asistimos a algún lugar o de repente donde hay prospectos y nosotros decimos, ok, aquí vamos a cerrar muy buenas ventas. Pero ¿cómo hacerlo sin sentirse tan desesperado? Por ahí un colega me daba un tips hace muchos años atrás que decía que uno tiene que estar con ansiedad relajada. ¿Qué es eso de ansiedad relajada? Ok. ¿Queremos vender? Claro que sí queremos vender, pero no parecer desesperados por vender, ok, sino que ansiedad relajada, es decir, tranquilos. Que primero Dios se va a dar esa venta. Entonces, ¿cómo es que yo voy a actuar o qué puedo hacer en una reunión o un evento de networking? Bueno, número uno, tenemos que tener siempre la mano en nuestra tarjeta de presentación. Arma muy eficaz. Un ejecutivo de ventas, un asesor de ventas, siempre, siempre, siempre tiene que tener su tarjeta a la mano. Porque no sabemos en qué momento se nos va a presentar una oportunidad. Y puede ser una oportunidad grande, una oportunidad buena. El pez gordo que habíamos estado esperando de repente en cualquier momento puede pasar por ahí. Entonces, siempre tenemos que tener nuestra tarjeta de presentación. Otra es un lugar donde apuntar, ya sea en nuestros aparatos electrónicos o una libretita con un lápiz o lapicero. Siempre tenemos que tener como ejecutivo de venta algo con que apuntar. Muy importante. Y lo otro es tener a la mano o en nuestra mente, en este caso, el elevator pitch. ¿Qué es eso del elevator pitch? Es nuestro discurso de elevador. Así le dicen pues los norteamericanos, ¿verdad? Es decir, decir en pocos segundos cómo yo puedo ayudarte con mi producto o servicio. Y aquí tenemos un ejemplo. Por ejemplo, aquí tenemos un pitch, el elevator pitch. Dice, ayudamos a empresas a conseguir clientes por medio de sus redes sociales e internet. Ahí está. En pocos segundos dije lo que yo quería decirle a mi prospecto. Y si es prospecto de mi producto o servicio, inmediatamente se va a interesar. Sí, esa es la idea del elevator pitch. Que se interese de inmediato en mi producto o servicio. Ok, si no se interesa en mi producto o servicio, significa que no es un prospecto campeón para usted. Gracias. Gracias.